Hola, ¿qué es lo que nos queda en la guerra de Madrid? ¿Si bajas? ¿Qué es lo que nos queda en la guerra de Madrid? ¿Qué es lo que nos queda en la guerra de Madrid? Que yo no te pertenezco, a mí no es tu pareja, que no quiero ser tu pueblo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si debemos de aquí, no nos paró, yo no si debemos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.